Hola a todos, soy Espectro de la página de fans de Zelda Perú Y como ven, tenemos ya en nuestras manos este bundle de Wii U Que viene con el juego de Wind Waker HD Y este es nuestro... Es una adición más a nuestra colección Como ven acá tenemos algunos otros juegos Y bueno, eh... Esperamos que les guste, vamos a hacer el unboxing para que vean Más o menos qué es lo que viene dentro acá de este pack ¿Ok? Primero les enseño la portada ¿No? Ahí tenemos una vista del Wii U El Gamepad que va a tener una decoración De Zelda En la parte de atrás tenemos la U, ¿no? de Yu Con lo que sería el mapa, la cartografía del mar ¿No? Entonces Entonces, empecemos Lo primero que tenemos aquí es la consola Que como ven es de color negro Bueno, como pueden ver Va así, ¿no? Puede ir parada, puede ir echada Es muy... o sea, no es muy diferente a la Wii actual, ¿no? Tiene los esquinas, los bordes más redondeados Pero en general es similar Aquí tenemos El Gamepad Este es el que viene con los detalles Mirenlo, ¿no? Aquí, bueno, este es más que nada cuando viene el pack de colección La consola en sí no trae ningún aditamento Ninguna decoración Solamente es el Gamepad el que lo trae ¿Ok? Después aquí tenemos los manuales El código de descarga De... Del juego Y también del Iron History No, la versión digital Bueno, de ahí El resto ya son más que nada los cables ¿No? Los cables de conexión Por aquí Por aquí tenemos Así Este es un parante Este es para el Gamepad, me parece ¿Sí? Y por aquí Este es el cargador ¿No? Viene con dos cables de conexión Uno para el Wii Otro para cargar el Gamepad Este es unos parantes para la consola Para poder ubicarla bien Se ubican así Como ven Se coloca encima Eeeh Acá tenemos la barra sensora Y tenemos un cable HDMI Que a esta vez Nintendo Se le molesta de darnos un cable ¿No? Incluso Dice Nintendo aquí Y bueno Como les mencioné Los cables de conexión Eeeh Vamos a instalarlo En este momento Vamos a probarlo Y bueno Espero que les haya gustado Eeeh Vamos a Estoy considerando Todavía que hacer con los códigos Porque como ustedes sabrán Se imaginarán Yo quisiera tener también El juego en físico Pero estoy evaluando las posibilidades A ver qué es lo que hacemos con eso ¿No? Pero igual estén atentos en la página Muchas gracias por todo No No Bien No Gracias por ver el video.